Amigate el cuantos sonido El hombre que yo quiero observar No estoy peleando, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo mantenerlo Amigate el cuantos sonido Amigate el cuantos sonido Tienes que luchar por ese amor Eres el hombre de tu vida No te desluchas por felicidad Que vale todo si se lucha por amor Como cuantos sonido No es posible que se vuelva la verdad Si el santo así no me irá Y si él se va No habrás pedido Que me quedará Que me quedará Con un seco no te haré Que me quedará Son mas de amor Aplausos Aplausos Y agujita Hasta que se trajita La parte de dudas son las ocho Llegate ahora sé qué está pasando Sé la que habrá encontrado una bruja Ya no es el sol, su indignancia La cierra como las noches Rechaza mi gran sensibilidad Amiga, no será que has decidido Una forma de buscarlo en el año La plata con la nudita Se ha convertido en tu enemiga Y estar volando un alto precio Por el muero Como puede ser Conocerlo a mí No es posible que se pueda quedar Si no perderás Y si al ser No habrás perdido Ya me encantará No habrás perdido Tu consuelo no va a llegar No voy Solo basta de amor